¡Suscríbete! Es que la amiga es tremendas joyas, viejo. Estoy enamorada. Estoy enamorada de mi chico. Estoy enamorada de la amiga, viejo. Opening, ya. Capítulo número 6. El año de purificador, loco. Parece que Fumi está enamorada. Que bonita se ve esa amiga enamorada. En el siguiente capítulo va a estar muy interesante. Comparten deporte. A ver, a ver, a ver, a ver. El amor con el... ¿Qué? Es muy interesante. Ah, ok, ok. Es muy divertido. Me gusta. Así te das cuenta que estás enamorado o enamorada. Pero en realidad era para verlo a él. Es muy divertido. Es el enamoramiento más normal. Es lo que siente Mitsumi con su amigo. ¿Mitsumi ahora? ¿Con Solce? Él se llama. Es muy divertido. Y listo. Es muy divertido. Lo que sea es el enamoramiento. Así es el enamoramiento. Es que es el enamoramiento más normal. Es como eso, suena mi habilidad. Sí, B. ¿Es un enamoramiento más normal. Es muy grave. Vale, es que hay en su lugar de resumen? Y me llené Hace un poco de vida Te enamores ¿Te te pasa? ¿Por qué? 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para ver! ¿Por qué? ¡Que recién escogados! ¡Para que quiera! ¡Por qué! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Yau! ¡Mai! ¡Sí! ¡Shiro! 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 Eso va a quedar más bueno. ¡Está muy enfriado! ¿Será que lo va a extrañar? ¿Shiro? ¡Shiro! 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 ¡Testo, ya está! ¡Shiro! 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 ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¡Shiro! 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 ¡Hajen! tanco ¿Estámbilada la música? ¡E unos círculos p天 UNESCO! ¡acs en ¡Tú4! ¡Sikré! ¿Pero quiere ir a dormir? ¿O quiere ir a responder rápido con un sticker? ¿Qué? ¿Entonces no? Se hizo pendejo Se lo inventó Pero va a llegar tarde, ¿no? ¿O que ya lo conoce? Ok El monto es muy maravilloso Si es muy despreocupado es súper fresco y así está enaal. Todas las morras utilizadas en sus toques ¡Yasimakun de guyon de más ejemplo! ¡Oh, el nuevo día! ¡Yasimakun de su mujer! ¡Honera en cualquier día! ¡Susuke es una de las mujeres! los rumores los rumores ¿No tienen las cosas? ¿Están bien? No hay gente que te diga ... ¿No pasa nada? ... ¡Dios! Vamos a ir ¡Ok! ¡Bien de la Comunidad! ¡Tocyo Avenger! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? Así que lo que dice algo clásico si te dice no quieres. There's a question. Maybe the guy that only means, but... Who are you attempting. The Jedi is stands so. No, the Jedi is moral. They should travel at home just so we can describe Yes! Oh, that's my fault in the Greek psyche. I didn't know... One, this scene where you can get from why. Is there way more to live in my using engraved? I thought my sister, no? The coordination between okay and then the other half. This is the Brake-Gal waar? y es la culpa si senti que yo hechoman mhm wow porque no se me comiencia de que oh, el top down de libros y lo que se me gusta 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 pero no sé que se me gusta solo pero la que se me gusta como se me dice que se me gusta 10 el quiere que pase nomas oh he cleared the air first mi amor no se trata de eso va a azar de eso se trata loco de comunicación de decirse las cosas oh 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 ¡Ay, lo sé! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Shi-fi, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, OK! ¡No! ¿algoo? ¿por qué haces esa historia? ¡ahhh! ¿es eso que el del show es Skib? ¿nópez? De hecho que este tipo de enquanto se viene muy profundo es un intercrito ¿me dicen? no, sí, nada pues no sabemos eso no, ni siquiera Lo que es que es que los jugadores se han tratado de hablar de eso Creo que es que... Realmente no se han llegado Sí, es cierto No... No... Pero no es como si me han quedado en un reto No me han quedado ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? ¿Dónde está el reto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.